Así de esta manera, aquí los músicos del campo, donde casa de Fernando Cáceres, el primo. Muchísimo, Fernando Cáceres. Sí, gracias a ustedes por estar aquí en mi casita, por un gusto, un honor, un placer, también que es lo mismo, recibirlos de mi humilde casita, pues para mí, es una bendición que me visiten. Gracias, primo. Saluditos a todos los que están viendo y ven estos videos, pues, que derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y especialmente en muchas salud. Eso es. Bienvenido, Fernandito, el niño de oro con todo. William tiene un motivo por ahí, porque no se hizo presente, pero ahí por ahí me habló. No tenga pena, compadre, le digo, donde quiera nosotros, donde quiera, donde quiera canta el gallo, vamos. Que perico, donde quieres ver. Eso es. Y aquí tenemos la presencia de mi tía. Ahí está, ahí es mi madrecita. Ahí está mi vida. Cuidado con los grandes mangos reina, mangos reina, hermano. Sí, comentar ahí también que mi tía hace poco se sometió a una operación. Una operación sin un día. Gracias a Dios, pues, todo salió bien y ahí está cumpliendo su dieta, pero ahí vamos. Dando pasitos, vamos para adelante. Sí, por eso vale la pena estos mangos para orar la sombra aquí. Así es. Y aquí, Fernando nos va a deleitar con estas canciones en este video. No se lo pierdan porque son canciones que despiertan ahí el palpite, el corazón. Estamos alborotando el gallinero. Sí. Con estas canciones del recuerdo que pocos escuchan. Sí. Porque ahora se ha tirado las personas más a lo actual. Y estas son canciones del recuerdo, yo sé que llego, creo. Yo por ahí un comentario, creo que solo Fernando canta ya la canción. Esa es mi música y es la verdad, porque las canciones que canta él, casi es raro escucharlas. Son más que todo lo aquí que él las maneja. Son bonitas. Yo me las puedo de que se las he oído. Ajá. Y entre una de estas que va a cantar, dice que le va a cantar una a mi tía. Así que no se pierda el video. Esa es la de calcita. ¿Cómo se llama la canción? De rodillas. De rodillas. De rodillas, vámonos. Para romper aquel adiós que nos juramos, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. Porque soy de ti, te quiero, como antes, mucho más. Venga, tú me salve ahora, niño. Venga, tú me vas, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a día. Venga, tú me vas, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a día. Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Ahí quedó. Ahí estamos. De rodillas. Chula de canción. Que nos van a sintonizar. Que sintoniza la chévere ahí. La promoción nunca le han pagado un peso. La verdad no. Si es un gusto estar con ustedes. Aquí estamos nosotros alborotando el gallinero. Hágale la pura introducción. Ahí para que salga la brosa como el éxito. Pero es que me llega porque es pura con sartina. Hágala bien. Ahí está. Ahí estamos compadre. Una chula de canción. Viene la otra canción. Como dice el dicho. El que canta su mal espanta. Y el que llora su mal empiora. Entonces hay que cantar. Hay que pasar a leer de optimismo. Leodán dijo el que canta ahora dos veces. Era cierto. Así es. Hay que cantar para Dios. Sí. También puede decir que está cantando. Ahí se desanima el primo. Sí. Y como si los pajaritos amanecen cantando. Como nosotros no vamos a amanecer cantando primo. Así es. Existándole un nuevo amanecer. Va. Y después le cayó un mensaje. Qué lógico. No hermano. Y cuando. Vamos a tirar la canzucita del señor. Aquí a mi tía. Él la va a dedicar a usted. Sí. Qué tal ha pasado estos días con su cirugía. La ha pasado bien. Y que yo tenía días. Porque hoy se ha mudado para otro sitio. Estuvo pasando la dieta allá. En Carasuccio. Pero gracias a Dios que me vine. Me siento mejor. Gracias a Dios. Allí es bien fresquito dicen. Para allá en Carasuccio. Allí están levantando. Gran calorón. Gran calorón. Gran calorón. Este es un frisic. Gracias al amigo también por este regalito. Sí. Hasta para nada. Bendiciones a mi buen amigo. Bendiciones a todos los que apoyan en un granito de arena. Primo. Porque uno hace siete equipos. Animados. Motivados. Para seguir adelante. Y este también. Como de si me llega. Y también no es la cantidad. Sino que es la bondad. De ayudar a otros. Esa es una bendición. Dios bendice ahora. Alegre. Somosmente agradecidos. Bendiciones para todos ustedes. ¿De dónde viene ese? Canadá. Eso se viene al fresco. Sí. Para que suena bien. Y está bien heladita. Porque viene. Sí. Así es. Y cuando alguien se pone el sombrero. Es porque alborota el gallinero. Alborota el gallinero. Bueno. Entonces que suena señora. Alegre. 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 Música. 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 Y suena口. Es el ladrón que os desmanica, de su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen vierno, soy casi un beso del invierno Pero un beso a ti, señora Yo soy ese por quien ahora, os pregunta ¿y por qué, señora? Se marcha con nuestra fragancia Tiendo su vida, cuidando su infancia, pelando su sueño Llorando su llanto y con tanta abundancia Cuando se abre la flor, al dolor de la flor, se olvida la flor Empezamos, saluditos a todos ustedes De nada sirvieron las lujas Los caprichos y linsuntas que tú adiviné, señora No me voy a lograr que un soñador de un pelo largo Que me va a guste así, señora Enredoso con la hora, de olvidar nuestro hogar, señora En brazos de un conocido Que solo me ha avanzado, que no la hizo hermosa A fuerza de antiguas y de años perdidos Cuando se abre la flor, al dolor de la flor, se olvida la flor Póngase usted un vestido viejo Y de reodo en el espejo Haga marcha atrás, señora Recuerde antes de mal decirme Que tú nos ves la carne firme Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Señora Que os oye sé por quien ahora Os pregunta en nuestro hogar, señora En brazos de un desconocido Y solo le ha dado un amor de tu vida En la es hermosa A fuerza de arrugas y de años perdidos Cuando se abre la flor, al dolor de la flor, se olvida la flor